Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. 4 de marzo. Hoy reseñamos la vida de San Casimiro de Polonia. En su idioma el polaco, Casimiro significa el que impone la paz. Casimiro nació en el año 1458 en Cracovia. Era el tercero de los trece hijos de Casimiro, rey de Polonia. Su madre Isabel, hija del emperador de Austria, era una fervorosa católica y se esmeró con toda el alma porque sus hijos fueran también practicantes de la religión. Además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguió dos maestros que eran buenísimos educadores, el padre Juan y el profesor Calímaco. Calímaco dijo, Casimiro es un adolescente santo. Y el padre Juan escribió también, Casimiro es un joven excepcional en cuanto a virtud. Claro está que no basta con recibir una buena educación de parte de los papás y tener buenos profesores, sino que es necesario que el joven ponga de su parte todo el empeño posible por ser bueno. Pues de los otros doce hermanos de Casimiro que tuvieron los mismos profesores, ninguno llegó a la santidad y algunos hasta dieron malos ejemplos. Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo antes de que las pasiones sensuales mancharan su alma. Siendo hijo del rey, sin embargo, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Para Casimiro, el centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo. En aquellos tiempos, los maestros espirituales insistían frecuentemente en que para ser fervoroso y crecer en el amor a Dios, aprovecha muchísimo el meditar en la pasión de Jesucristo. Otra gran devoción de Casimiro era la de Jesús sacramentado. Como durante el día estaba sumamente ocupado, ayudando a su padre a gobernar el reino de Polonia y de Lituania, aprovechaba el descanso y el silencio de las noches para ir a los templos y pasar horas y horas adorando a Jesús en la Santa Hostia. Sus preferidos eran los pobres. La gente se admiraba de que siendo hijo de un rey, nunca, ni en sus palabras, ni en su trato, se mostraba orgulloso. Un biógrafo enviado por el Papa León X a recoger datos acerca de él afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad. Los secretarios y otras personas que vivieron con Casimiro durante varios años estuvieron todos de acuerdo en afirmar que lo más probable es que este santo joven no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida. se enfermó del tuberculosis el 4 de marzo del año 1484 y murió santamente dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad y de pureza. Lo sepultaron en Vilma, capital de Lituania. fue canonizado en el año 1521 por el Papa León X. Hoy mencionamos otros santos y son San Fosio y compañeros San Pedro Abad, Beato Juan Antonio Farina y Beata Plácida Eulalia Biel. Oración a San Casimiro Oh Dios Todopoderoso que llama siempre a servir a los que reinan contigo te pido que por la intercesión del humilde San Casimiro estemos siempre dispuestos a servir a los más necesitados fieles en santidad y justicia. Y tú honorable Santo San Casimiro Ayúdanos a recordar siempre que nuestro verdadero Rey es Jesucristo y a que le sirvamos siempre con alegría y amor y con un espíritu desprendido de las cosas de este mundo. Amén. Amén.